Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal Hola, ¿qué tal? Me espero que bien Muchas gracias por estar aquí y por haberle pinchado el vídeo Di que sí ¿Alguien te ha preguntado? ¿Estás bien hoy? ¿Sí? ¿No? Escríbeme ¿Qué tal estás? Mira, gracias, o sea, gracias por estar aquí La verdad que se me está yendo la pinza, se me está yendo Vamos a ir al vídeo, que es lo que os interesa Y ahora mismo el equipo está tal y que así Ya sabéis que, bueno, los equipos son los mismos Ya sabéis que en el... En el último vídeo, bueno, en verdad fuera de cámara Evolucionó a nuestro querido Y vi a nuestro querido Kraken a un espion Maravilloso ¿Vale? Maravilloso y nada Los ataques la verdad que también están un poquito actualizados Están bien Y poco más, ¿qué os puedo decir? ¿Qué os puedo decir? Vale, vamos a enfrentarnos Contra estos, pelea doble Y vamos a... ¡Uy! Pues no me hace falta Pues ahí os quedáis Vale, aquí va a haber un objeto Pues no Lo único que quiero ver es si aquí hay otra ruta o lo que sea Que yo creo que sí Y poco más Y seguir avanzando en la historia Vale, aquí Brazal Recio Es el segundo que me encuentro ya, ¿no? Esto creo que es el equipo o el Pokémon como que... ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Soy una maruja, tío Es de gritos yo de maruja Vale Ruta 48 Aquí hay Pokémon de ruta, ¿eh? Yes Aquí hay y ahora vamos a atrapar, pero... Mira, efectivamente, entrada Safari Ojito, ¿eh? Bueno, primero vamos a venir aquí Pokémon de ruta ¿Qué es un...? Dime que es algo... Dime que es algo bueno Un Chinchar Esto sí Esto sí Esto lo necesito Brecha negra Veneno X, ¿creéis que lo mata? A él yo creo que no Vale Vale Le vamos a hacer un colmillo hielo Que es poco eficaz Vale Se despertó Rueda a fuego Encima estaba a favor con rueda a fuego Bueno Este va a ser titularísimo 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 Vale Está dormido Vamos a... Mira, ¿sabéis qué? Es que no sé si te haces un Super Bowl ultra bowl Creo que le voy a tirarlo a ultra bowl de una, ¿eh? Venga, por favor Uno Por favor Dos Por favor Tres Ahí está Hombre, un Chinchar Pero... Pero qué bien Qué bien, la verdad Qué alegría Qué ilusión Venga Y fuego que arde en su cola Lo generan los gases de su estómago Y disminuye cuando está débil ¿Qué es por lo mote? Sí Sé el mote que le voy a poner O sea, de normal Quien quiera un mote Simplemente me lo deja en los comentarios No me escribís Quiero mote O ponme mote tal O simplemente comentáis alguna cosa del bloque Y yo os voy a dar un mote Eh, qué pasa Este de aquí Sé el mote que le voy a dar Porque en el bloque anterior Que lo perdimos Que fue el Pokémon negro Round of Knock Eh, tuvimos de starter A un Chinchar Que le llame Estela Entonces Vamos a hacer que pueda Que por cierto Que por cierto Se sacrificó por el equipo Con que vamos a hacer Que Tengo una segunda oportunidad La verdad Este Chinchar Porque la verdad Que Eni llegó a ser monferno O sea Falleció muy pronto La verdad ¿Tú me vas a vender algo? Hola ¿En qué puedo ayudarte? Sé que tienes ¡Oh! Veloc ball Eso me encanta Una Venga A mí las de los ball Me encantan Chicos Me encantan Me encantan ¿Tú qué? Proteínas Tal ¿Vale? ¿Y tú? ¿Tú qué me vendes? ¿Nada? ¿Tú qué me vendes? Yo no soy de muchas palabras Pero tú sí Nada Tú tampoco Vale Pues nada Voy a curarme Y vamos a entrar En la zona safari Y ya nos vamos Tampoco quiero que os ocurraís mucho Por cierto Como podéis escuchar En mi voz Sigo un poco enferma Pero estoy un poco mejor ¿Vale? Pero sí Ya Con el día de hoy Llevo cinco días enferma Uff Qué ruina Qué absoluta ruina Pero siempre hay que ser positivo Chicos No pasa nada Me voy a poner bien En un abrir y cerrar de ojos ¿Tú? ¿Te estás alterando? Aquí está guay Por fin Está abierta la zona safari Sé que te va a pillar por sorpresa Pero ¿Quieres hacer la prueba de aptitud Para jerecer? No ¿Qué atención? Venga Que sí Que va a punto Venga Perdona ¿Qué? ¿Qué me has dicho? Métele caña Captura un yeudo Es que me ha parecido leer Charizard ¿Vale? Vale Entramos Ay que no tengo dinero Que estoy pobre Que estoy pobre ¿Verdad? Bueno pues nada Pues volveré en un momento En el que no esté pobre Luego Bueno que ya Creo que ya Creo que puedo volar a esta zona ¿Verdad? Efectivamente Ya puedo volar aquí Aunque bueno Ahora venimos por aquí Porque tenemos que cruzar Para acá ¿Vale? En Pueblo Baoba Es donde está el gimnasio Entonces pues tenemos que Venirnos a Ciudad Iris Y Y hacer la de La de La de surfear Para allá Antes de nada Quiero mirar un poquito A ver Mover Pokémon Hola Cosa Bonita ¿Qué ataques tienes? Tiene Hoja afilada Rueda Machada Y disparo Espejo Lo que pasa es que Parece ser que es Más atacante Especial Que físico Que creo que este Pokémon En verdad es bastante Neutro en ese aspecto Pero ojito También me gusta mucho Torkow O Torkow Como esto Puedo aprender Vuelo Ojo cuidado Como esto Puedo aprender Vuelo Ojo cuidado No quiero yo Tal Pero ojo cuidado Venga Me gustaría también mucho Tener ya el repartir experiencia La verdad Que creo que me lo dan Cuando termino Lo del Yarados ¿Eh? Uh Objeto Sornífero Bueno A ver No está Del todo bien Pero me puede servir Es por la precisión Que tiene Espora Por ejemplo Es mucho mejor Este hombre Ah Míralo Que ahora me ha quedado Me ha llegado Alguien por delante Por ir Disesperado Eh ¿Te has hecho daño? Voy a darte esto Como muestra de disculpa No llores ¿Eh? ¿Quién te crees que es eso? ¿Qué? Vale Muchas gracias Me da Eso que era Golpe roca Su fuerza Vale Si es fuerza El Pokémon El Pokémon que sepa este movimiento Podrá mover las rocas Que te estorben en tu camino Suena bien ¿No? Con eso te ahorrarás muchos problemas Cuando quieras subir montañas Vale Vale Pues aquí va a haber Pokémon de ruta Y Haciendo Espérate MT Mortero Un momento Un momento Ah no vale Yo donde he Capturados en Cueva Oscura En Monte Mortero No Por cierto Es en el Monte Mortero En el que si sube un nivel a mares Evoluciona No verdad No verdad Creo que era en el Monte Plateado En el Monte Plateado Que eso está como por aquí Creo que sí Qué ruina Vale Pues Pokémon de ruta ¿Eh? Pokémon de ruta Aquí hay un objeto Lo sabía Vaya Zanava Y ya no va a haber más ¿Verdad? No Pues venga Pokémon de ruta Pokémon de ruta Dime que es un Charizard Un Yo qué sé Un Golem Un Golem Un Golem A ver Brecha negra Vamos a dormir Vamos a hacerle Un Veneno X Otro Veneno X Y vamos a tirarle Pues Una Super Bowl A ver si se da otra parte Es un muy buen Pokémon ¿Cuál es el problema? Es que tiene debilidad Por 4 al agua Y al planta Y en un lo que La verdad que Uno nunca sabe Qué ataques va a tener Otro Pokémon Entonces si yo supiese Que no va a tener nada Que me va a perjudicar Te digo Vale Pero Pero Ojito Vale Es capaz de inflarse a sí mismo Usa esta fuerza explosiva Para saltar de montaña a montaña ¿En serio? Y el polomoto Sí Se va a llamar Es decir Si quien quiera monte Simplemente me lo tiene que dejar En los comentarios Yo lo tengo todo por orden Se va a llamar Gian Gian No es Gian Gian Si no es Gian Y es Gian Dímelo en los comentarios No quiero estar diciendo Nombres mal ¿Vale? Vale ¿Qué nos podría haber salido? Como sea Ah bueno Hitran Es un legendario Y ya sabéis que no cuenta O sea Legendarios Y míticos No cuentan Ni Pokémon respetidos Ni Evoluciones por encima Ni por debajo Con las evoluciones por encima Por ejemplo Si quiero atraparlas puedo Pero también puedo Ah esto también es Pokémon de ruta Y es un Es un Es Luma No Tenemos la evolución Tenemos la evolución Con que no cuenta Pokémon de ruta Ahora sí Es Carmo Y ojo No es mala No es para nada mala Para nada mala Brechaleta Esto está al nivel 20 Y esto va a aguantar un surf Vamos Os lo digo ya Esto tiene que aguantar un surf Chicos Eso ha sido crítico Eso ha sido crítico No me lo puedo creer Luego cuando quiero crítico Nunca hago un físico Pero bueno No pasa nada Degel sube al nivel 31 Degel ya está A mucho más nivel Bueno mucho más Tampoco Tampoco está a mucho más nivel Está al 31 Los otros al 29 Entonces voy a cambiar No sé Voy a poner a Kraken Me gustaría que viese a Kraken Porque yo lo he Obviamente lo he leveleado Pero Pero eso Vale Con las Kitty Sur Por cierto Ahora que caigo Ahí en verdad abajo No debería de aparecer El Suicune Probablemente es porque No he Uy aquí va a haber un objeto Seguramente es porque No he peleado Contra Gushin En la En el otro lado Donde la zona Safari Que se me olvidó Totalmente A lo mejor En algún momento Un Pokémon Y creo que eso es necesario Para poder luego Atraparar Suicune y tal Pero bueno Tampoco Tampoco me urge Pelear contra Ni capturar a Suicune Porque estamos en un random Vale Oye Este es mi lugar secreto Fuera de aquí Coquilla Pues ahí abajo Hay un montañero A mí que me cuentas Muchiárados Esto es un problema Esto es una unidad De problema Bastante grande Esto es un problema Porque no tengo Nada de tipo eléctrico Esto es un problema Creo que la La clave va a ser Mares con furia Pero creo que va a haber Que dormirlo antes Distorsión Vale Espora Vamos a cambiar a mares Vamos a hacer Furia de dragón Creo que esta es La mejor técnica Porque la verdad Que a mí Un Yara 2 Me preocupa más Que un legendario Sinceramente Vaya Y sabéis que no miento Porque siempre En mi equipo Sabéis que siempre digo Que es muy importante Tener ataques De tipo hielo Y de tipo fuego Perdón De tipo hielo Y de tipo eléctrico Por Vamos Por las cosas Que te pueden salir O sea Hielo Para 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 los dragón Que muchas veces Son doble tipo Con volador y tal Eh O si no Pues Electrido Literalmente Solamente Para este pokémon Porque a mí Yara 2 Me da mucho miedo Vale Furia de dragón Tormento Vale Ah Pues Rayo y el ojo Yo que sé Sé que es poco eficaz Pero ya está Vale Madre Dime por favor Que me vas a tener Algo más importante Esta vez Quiero Anda Quiero una piedra Para evolucionar No pido mucho No quiero No pido mucho No sé si Es que me lo dijeron Mira que me lo dijeron Y me lo dijeron Ah es verdad Pero Me sigo sin acuerdo Si es piedra Día o piedra Alba Creo que era piedra Día Pero bueno Que me den Que me den la piedra Vale Aquí vamos a hacer Surf Un 5 me renta Un growdol Ah claro Que la habilidad Esta ahora El surf Va a quitar muy poco Bueno En verdad Tampoco Venga Me la he quitado bastante Vale Dusklar Tumbido Giga drenado Tumbido Y fuera Como están a nivel bajito Pues digo Lo paso más rápido Porque la verdad Aquí no tiene importancia Ninguna Vale Pues vamos a venir aquí Curamos Y vamos a ir Al lago de los Magikers Al lago de los Magikers Donde está el Yardos Que ya sabéis Que si es Random Si es un poco Randomizado Lo podemos capturar Si no Pues no Lo tendremos que derrotar Y ya está Que yo creo que no va a estar Randomizado Yo creo que va a ser Literalmente El Yardos normal De toda la vida Venga Vamos a pegarnos Voy a hacer muchas cosas Como un Pokémon Es muy divertido Vale A ver que tienes Y a ver que me Y a ver que niveles Por cierto 18 Bueno Nada Un nivel 18 No hace nada Chicos Un nivel 18 No hace nada Como al final Puedes elegir Que camino Elegir Sabes Que tú puedes venir Por aquí Antes de haber conseguido Lo de la poción Del Del Anfar Como en la ruta Se me había olvidado Si aguantas un zumbido Pues nada Como no vas a aguantar Un zumbido Venga A ver este que tiene Tiene un Staraptor Que hacemos un Ventisca Y fuera Tiene un Onix Que hacemos un Sur Que la hacemos Por 4 Y ya está Es que ahora mismo Uy no La gente que quiere Mi número de teléfono No Porque me quitáis Posibilidad de que Me llame mi querida madre Venga Vaya Zanama Eso te Te cura pepes Con que siempre viene Vía antes de esa valla Sinceramente Vale Venimos Por aquí ¿Aquí que hay? Casa del grupo pescador Mira ahí está ¿Lo veis? Ahí al final Voy a mirar Porque creo que por aquí Hay objetos ¿O no hay objeto por aquí? Pues no ¿Y por aquí abajo? No Tampoco Bueno pues nada Pues vamos a ir para allá De una Vamos a pensar En el caso De que Realmente Fuese un Yara 2 Vamos a poner Rayan de primero Para dormir Y hacer la misma Técnica que hicimos Antes ¿Vale? Vale Esto A ver que podría Habernos salido Wigglytuff Que bueno Bien Pero ahora Vamos aquí ¿A qué le he dado? Vale ¿Qué es? ¿Qué es? No Es un Yara 2 Shiny Muy chulo Por cierto Muy chulo Vamos a hacer Esfora Lo vamos a dormir Está en nivel 30 Poco cachondeo Que está en nivel 30 Ah Que te has despertado Ya Bueno Pues Furiadragón Bueno Furiadragón Respiro Tras Furiadragón Hoja mágica Aguantado Dios Vale Furiadragón Vale Perfecto Perfecto La verdad es que Cuando yo llegaba aquí Con mi equipo normal O sea El de la aventura El de cuando yo jugaba Con los Pokémon Con los Silber Y tal Literalmente Yo llegaba con los Pokémon Que le sacaban nivel Al Yara 2 Vale Y ahora estaba por debajo Ese Yara 2 Rojo No me parece De todo normal Tenía la impresión De que alguien Lo ha forzado a evolucionar De esa manera Viniste por los rumores ¿Eh? Rubí Llamo a la ansia Soy el encarador Puto Oí rumores Y perseguí A investigar Tengo que echar antes Y creo que tienes una habilidad Considerable Si no te importa Podrías echarme una mano Sí Claro Eso es Creo que las misteriosas ondas De radio procedentes De Pueblo Kaoba Solo que está forzando La evolución de los mañones Que no, es esa extraña Tienda de recuerdos Tenemos que ir a Pueblo Kaoba Rubí Es por ahí Vale Él va a hacer eso Yo voy a hacer otra cosa Vale Un momento Un momento Y es que creo Es que creo que ya me pueden llegar a dar El repartir experiencia Entonces voy a ir a por él Muy rápidamente A ver Vamos a gastar Los repelentes Ocho O sea Los repelentes Estos que duran poquito Es literalmente aquí arriba ¿Vale? Tengan paciencia Vale Perfecto Me ha servido Perfecto Venga Tú A este creo que hay que darle Las camas Dicen Esa camas ¿Qué es eso? Ya era rojo Extraordinario Lo quiero Pero si quieres intercambiarlo Puedes repartir El reparte de experiencia Ahí está Ahí está Eso es muy importante Sobre todo si queremos meter al chinchar en el equipo Lo que sea Y muy clave la verdad Ahora volvamos de vuelta Volvemos a venir a Pueblo Caoba Curamos Y ya podemos entrar en la tienda de recuerdos Nada Yo no le veo fallas al plan Vosotros Tampoco Venga Venga Vamos por acá Y la tienda de recuerdos Como bien sabéis Es esta De aquí Pero bueno Lo de entrar en esta tienda de recuerdos Y pegarlos con el Team Rocket Lo vamos a hacer en el vídeo de mañana Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo De ser así Puedes dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Suscribiros Por favor Que la verdad que Youtube No me ha estado promocionando mucho últimamente Y no he tenido mucho apoyo Con que Muchas gracias a todos los que estéis aquí Y todos los que hacéis una O sea Que me apoyáis Y que hacéis un esfuerzo Por Yo que sé Apoyarme también Con que nada Nos vemos mañana con otro vídeo Y espero estar un poquito mejor De la garganta Y que no me tengáis que escuchar Con la voz así rara Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego